La ruta se me vacía, como mi vida sin voz ¿Quién lo hubiera imaginado? Que llegaría el momento, ese maldito momento De mirar para un costado Y no verte en mis mañanas y sonreír con tu voz Es sentirme acorralado El amor no haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más, no tengo resto Soy solo esto, barro nomás No tengo nada, no lo merezco Vos no me tengas piedad ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de andar? No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos Y no los pude juntar Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Que por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto, barro nomás No tengo nada No tengo nada, no lo merezco No tengo nada, no lo merezco Por no me tengas piedad